También venidos a un nuevo video más Este, bueno, el día de hoy me encuentro aquí con todos los del grupo de Maynor Y también con los del grupo de Pollo Bueno, yo les llamé a todos porque Pues yo creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Porque ya vieron el video anterior No sé cómo decirlo porque a todos Pero el día de hoy le vamos a dar la sorpresa a Maynor Yo les dije a todos que fueran partícipes de esta noticia Para él Y pues aquí vamos a adornar el día de hoy Porque vamos a, que quede así todo bien bonito Para cuando él venga y dice ¿Me está curiosa? ¿Va a ser papá? Y yo llamé a todos Llamé a Francini, a Mirla Todos los que yo sé que graban con Maynor A Marisol, al Pollo Pues él no graba con Maynor Pero él es tu amigo Ajá No, no Pero igual que ayer a la miércica Ya, ya está aquí Entonces, está también la esposa de Pollo Sí, ven Y, este, ¿qué es que iba a decir? Ah, yo ahorita Maynor no está Porque yo le, hoy según, ya, creo que pasado mañana O sea, el día del niño, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando con él anoche Y yo le dije que yo quería hacerle como una celebración a él O el día del niño Pero obviamente la sorpresa era esta Entonces, para que él se fuera a comprar lejos Él se acaba de ir a un lugar aquí que se llama Aquiles en Cocali Y hay más gentitos y todo eso Entonces él fue a comprar eso En lo que nosotros vamos a hacer aquí la sorpresa Y estamos retirados para... Ajá, porque si lo hacemos no, seguramente no sale bien Y como... Y como... Este... Sí, pues que está aquí Están aquí Están aquí Entonces Por eso él se fue Se fue con... Sí, con Lesslie Con Con Leo Y nosotros nos quedamos Entonces vamos a empezar a decorar El color, los colores que escogimos fueron esos dos Pero bueno, la última vez Y eso, ¿qué va a decir? Yo siento que faltaron ya colores Que te cueste 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 Donde voy a darle las sorpresas Este... Yo pensaba hacerlo en una cajita Ajá Pero no conseguí cajitas Y le dije a... ¿Cómo se llama? A Tommy Le dije que trajera una bolsita Y traje una bolsa de un niño Donde... ¿Dónde? Mira esto Se pueden meter en... En Bruno Sí Sí, lo vamos a meter ahí Que lo explote Aquí está Ve Aquí está Hay que hacer de que vamos a jugar un juego Y darle algo a él Ajá Y el niño Bueno, no eres vos Pero ya está adelantado Sí, porque el día del niño es el domingo El domingo Sí, yo le dije el domingo Pero como el domingo todos descansen Sí Entonces me dijo que no se iba a jugar Va a decir no pagas el domingo Ajá Bueno entonces Venga con nosotros vamos a empezar Comenzamos Comenzamos digo yo Voy a poner los dos En los dos Acá en los dos A ver A ver Aquí los dos ya más raros que Ah, son los de arriba Sí Pero voy a quedar así No hay que estarlo mucho porque no se explota No hay que estarlo mucho porque no se explota No hay que estarlo mucho porque no se explota Porque hablan en el control ¿Por qué lo soltaste? diría yo No hay que estarlo mucho Ay Dios Ya empieza Jorge No hay que estarlo Ya empieza Jorge No hay que estarlo Es que no hay que estarlo No hay que estarlo No hay que estarlo Eso es lo único Digo ahí Y será que la comal No, él solo está hablando No, pero porque A ver La lengua se alejó de esa De más Que está problemas de niña No los dos Estos dicen lo que Mejor no, no hablemos. Bueno, entonces eso es lo que acabamos de hacer. ¡Una infancia! ¡Nervios! Yo no sé si es como sea. Así es, a hacer como en cuatro. ¡Ay! Y luego las vamos a enrollar. ¡Este, dos! ¡Dos azules! ¡Dos azules! A ver cómo va a reaccionar Maño. ¡Ah! Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues yo le conté un poco de que sí tenía un paciente más, pero como yo le, yo estaba diciendo la, este, de la anterior, de que, de que cómo se ama, de que normalmente, casi siempre yo digo que estoy embarazada porque a veces tiene un paciente más así. Pero cuando me hago una prueba, sale que no, entonces, ¿ves? A ver si me hagas un niño. ¡No, de uno! ¡Chícansela en mi hijo! ¡Se cansa! ¡No, de uno! ¡Chícansela en mi hijo! ¡Chícansela en mi hijo! ¡Chícansela en mi hijo! ¡Chícansela en mi hijo! ¡Ja! ¡Ah, me ayudó! ¡Ajá! ¿Quién tiene maquita? Nadie, va. Yo no sé. Se mira mucho, ¿qué es eso? Pues sí, se mira como que fuera una revelación. Mira, tengo venidas a María, o sea, como de ambiente. Parecía el niño. Parecía el niño, va. Verde. Cuando venga va a decir ¿Y esto qué va a decir? Ya tengo una payasita o un payasito. Esto estamos entrenando el niño de los hijos. Ay, no. Niño, que llevamos dentro. Yo siento que me voy a desmayar. May no más. O tal vez May no sabe. A ver, si va a dar. Ahí está. ¿Cómo te enteraste cuando te enteraste? Estabas esperando un bebé. Estabas embarazando. Cuando estaba embarazado fue nacido. No, cuando yo me enteré, yo fui en el sanatorio. Porque, supuestamente, donde tenía 5 años, pero nunca me llamaba que eran baratos. Hasta que el doctor dijo que estaba embarazada. Sí, le tomó por los clases. Pero van a tener un asunto como difícil. Pensándolo, pero su simple calidad. Es siempre una emoción. No te desmayaste. Pero eso que es el primero. O sea, aunque... Hijo, pero solo es uno. Ahorita van a ser dos. Ya es quizá uno, y ahorita el otro, que viene en camino. Ay. ¿De qué pensé usted? ¿Qué? Si es nena. Mejor vamos de una vez. Ay, sí. No, no. Sería mejor. Y ahí va tan tarde. Ay, no. Yo siento que ahí. Porque como cuesta. Cuesta. Yo ya conocí enferma. Ay. Los niños son bonitos, pero cuesta. Igual para el tiempo, en que estamos ahora, ya no necesitan solo niños. Sí, sí. No gusta el carro. Las dos cabezas son más de precio. Sí. Sí. Un día te enseñan otra. Ay. Y más que cuando nacen, que pañales, que en contra de los pacados. Sí. Ay, yo voy a hacer la próxima. Ay. 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 Ay.